Levanta tus manos Todo lo que necesitas es que el ahora descienda Si tú lo pediste que el descienda sobre ti Levanta tus manos y adóralo El viene cuando le adoras Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 Ven Señor ahora Cuando sienta yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio Oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya 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 Y ahora he cantado, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El río de Dios está sobre ti, recibe Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Sigue, sigue adorando, yo siento que está viviendo sobre este lugar Una lluvia fresca de su gloria Es el rocío de su gloria Aleluya, 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 Aleluya Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video